buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista para tardes américa yo soy carlos batista jóvenes cómo está está muy bien defíname bien pues yo lo veo desbaratado y de cacará porque también no es brillante el más brillante de los de los camarógrafos que tenemos nosotros no hay nada para ustedes llega a ustedes y a su vista lo más bello que es lo más bello que van a ver este día lo más hermoso para entender no hay nada más bello ni más caro tampoco y más elegante tampoco vería alrededor para que ustedes vean pero no le miren mal no lo miren mal a los hombres tienen al lado ni lo voten tampoco porque eso fue lo que dios le dio qué pasó se está dando un diamante por ver me iba a vender por un mísero diamante era pesado no no dos estrellas que tengo aquí ahí en el festival de villa del mar para usted como la cambia la cosa en el festival de villa del mar actúo alejandro fernández y alejandro fernández cantó ahí la canción mátala es una canción que tiene todos los años del mundo y que fue un súper éxito del mundo incluyendo a chile por eso incluso lo llevaron a guía al festival y sin embargo el famoso movimiento ese de género nunca he creído en eso de género ese movimiento por allá le está amargándole la vida alejandro fernández a alejandro fernández porque ahora no quiere que la canta porque de que cuando dice mátala es una metáfora lo que él usa es una metáfora y todo el mundo lo entendió así en su momento como una metáfora como una metáfora pero ahora quiere que él quite esa canción del repertorio cuando si cuando él se interpreta es que se la piden pueden entender para que vean los cambios que de la cosa que 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 ayuda o no ayuda por dejar o quitar una canción así porque si algo se ha demostrado en el mundo es que la música la música no tiene esa influencia en la personalidad de nadie la música no tiene influencia en la personalidad de nadie si fuera así todo el mundo estuviera infectado por la música o no o todo el mundo fuera delincuente todo el mundo fuera drogadicto o todo el mundo fuera todas esas pendejadas que uno oye en la música desde niño y sin embargo hay gente que sale seria ahora que va a salir delincuente criminal salió no eso no lo depinta a nadie desde su crianza es en la crianza que está la cosa es en el hogar que está el asunto no es en la escuela es en el hogar que está el asunto como usted cría a sus hijos hay gente que cría a delincuentes viven de ellos y después cuando se lo matan dicen ay él no es delincuente él no es delincuente uno fue una hora por ahí que dijo él no que robaba el motor o sea que eso no es delincuente no era delincuente no era delincuente no 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 ha visto cosas en San Cristóbal hay dos turpenes delincuentes que se han entregado lo entregó la comisión de derechos humanos ayer en San Cristóbal o mi amigo corporán que es el que representa la comisión de derechos humanos ayer en San Cristóbal y llevó a esos dos angelitos que habían matado a dos oiganme bien lleva un porrontuario de atracos y habían matado a dos lleva a esos dos angelitos a la policía y ustedes saben que fue lo que le dijeron a la policía la mamá de esos angelitos y él cuídenlo cuídenlo miren los íntegros miren los enteritos no tienen un rasguño cuídenlo acaban de matar a dos cuídenlo o sea porque la vida de ellos vale más que la que ellos que la que ellos quitaron se están dando cuenta de cómo cambió o sea derechos humanos defiende más los delincuentes y a los criminales que a la gente seria usted ha visto a los derechos humanos defender a la víctima a la familia de los que mataron no a los delincuentes una cosa increíble vamos a la pausa a ver volvemos en breve guide ah pero no Cloud dale documento la